Música Música Chioro, chioro, chioro Manda zika na watariwe Manda ziwona nekupaira Manda ziwona nekupaira Manda ziwona nekupaira Manda ziwona nekupaira Música Música Mwenyu anoda erewe makitari Noku titara maatina Dinoku pamoyo wangu Música Aditi uya tijabe Mwanasika na wanariwe Música Música Chioro, chioro, chioro Mwanasika na wanariwe Mwanasika na wanariwe Mwanasika na wanariwe Mwana ziwona nekupaira Mwana ziwona nekupaira Mwanasika na wanariwe 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 Gracias por ver el video.